Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series Revenge of the Fallen Grindor junto con Ravash y precisamente Grindor es un, al igual que la línea original de Revenge of the Fallen de 2009, este es un repintado precisamente de Blackout, también de Studio Series pero de la película 2007 y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de este Grindor que como yo ya dije incluye también a Ravash, bueno y acá podemos ver una de las manos de este Grindor y bueno y acá podemos ver la figura de Ravash y bueno y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura y bueno ya esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao